¡Suscríbete al canal! ¡Fuego a los traidores! Prefiero hierar el infierno. Si en el paraíso están todos los cristianos que han asesinado y violado aquí en La Chiara. Si su amo hace eso, doy ti por los ricos de los pueblos. Le va a dar la España. Me lo obligo a cerrar su consultorio. ¿Por qué todo es tan distinto? Domini, Domini, los cristianos radicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!